¡Suscríbete al canal! Quiero invitaros a nuestra conferencia de usuarios. Me llamo Nancy Larre y quiero invitarte a la conferencia de R2010. Para esta ocasión contaremos con ocho salas temáticas en las cuales más de dos mil participantes debatirán sobre la aplicación de la tecnología GIS. Desde el punto de vista de nosotros, las personas, nos da la ocasión de hacer comunidad y de poder intercambiar ideas, experiencias que son mutuamente provechosas. Y estaremos allí para ayudaros y solucionar todas vuestras cuestiones. Y quiero aprovechar esta ocasión para poder saludaros cara a cara. En nuestra conferencia vamos a presentar la versión 10 de ArcGIS. La versión 10 de ArcGIS es un cambio completo en el paradigma de cómo manejamos la información geográfica. Tendrás la ocasión de conocer las novedades de Business Analyst, Art Logistics, Crime Analyst, Digi3D para ArcGIS, Cellular Expert. Hemos hecho un esfuerzo muy importante durante el último año en generar contenidos listos para utilizar. Esos contenidos los vais a tener disponibles, los vais a tener accesibles y van a ahorraros muchísimo tiempo en la implementación de vuestros proyectos. Vuestros partners relatarán sus experiencias, sus casos de éxito en el ámbito nacional e internacional. ArcGIS 10 es una versión del software que está preparada para trabajar en la nube. Y ArcGIS.com, la red social de los profesionales que trabajan con información geográfica. Este año hemos querido darle especial relevancia a dos organizaciones. Una es Madrid 112. Madrid 112 es una organización que todos conocemos, que nos está ayudando en nuestros momentos críticos y que precisamente por eso están utilizando la información GIS dentro de un entorno muy crítico. Y como no podía ser de otra forma, para una empresa que lleva la palabra medioambiente en su ADN, nos hace especial ilusión tener este año en nuestra sesión inaugural a una organización que es referente en la conservación del medioambiente y la biodiversidad en España, la Fundación Feri Rodríguez de la Fuente. Pretendemos con la conferencia que además de un foro tecnológico sea también un foro humano, donde todos nos ponemos cara, nos encontramos cada año, podemos charlar, así es que no podéis faltar. Los días 3 y 4 de noviembre en IFEMO.